bueno mientras la gallina se cose y mientras karen termina de hacer la torbada tan chiquita que le dejé por ahí se la deje así mire no vaya a decir que estaba mire 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 se da cuenta y ya está acostumbrada ya tenemos 13 años de vivir todos los días y cada día se perfecciona más y yo sé tiene que venir más seguido para que aprendan los días domingo de descanso puede venir hasta en cámara lenta le hace la la karen mira cómo se mira que le hace la karen ya he hecho bastante más en esos molinos karen no verá primera vez no es que mi abuela tenía uno pero este yo no tenía nada dentro llegaba a entonces nunca he hecho más hasta hoy no el maíz y más blandito ella lo acaba de confirmar igual que más blandito vaya por eso pero yo le digo que el maicillo es más blandito vaya a ver es que eso yo yo estaba notando bueno entonces vaya ahí la dejo oigan bien la voy a dejar que gane siga haciendo la masa hoy voy a ver si ya viene esto con la leña vamos a ir en busca de los muchachones por ahí al pie de la montaña a ver si los encontramos por aquí mire dejamos ahí y vamos a verificar este lugar por acá desde el pie de la montaña donde vive el amigo manuel y por aquí encontramos lo que son mire para usted que nos está viendo por ahí estos son los famosos ocres no sé cómo le llaman ahí en su país pero mire aquí encontré el famoso ocre este ya está seco de esta semillita se hace un rico café yo sé que usted más de alguna vez lo ha probado ahí está mire sabe a chocolate por cierto aquí se han aquí está otro arbolito de esto ya se han secado la cual esta semilla está lista ya para cuando venga la lluvia el norte pues va a despojar ya estas semillitas que están acá ahí está las puede ver y ahí las regamos están listas para nacer nomás vengan las lluvias y están listas otra de las cosas por acá que se puede observar y que ya hay en este lugar son los famosos jocotes ya estamos casi en la temporada de los jocotes en algunas partes ya están mire esto es algo pero muy delicioso le voy a decir así muy rico en conserva en algunos lugares algunos amigos se preguntan por ahí que son los jocotes por lo menos me parece que en Australia no hay jocotes acá en el salvador es una fruta muy rica la cual en los tiempos de semana santa que ya están listos para hacer las conservas es uno de los bocadillos favoritos que hay aquí en el salvador por lo que puedo observar aquí en este predio o terreno donde vive el amigo Manuel toda esta parte de acá la cultivó de ocres en esta montaña y en este humilde lugar y en esta humilde vivienda de donde vive el amigo Manuel y es un lugar muy bonito pero a la vez muy muy difícil les voy a decir para para poder obtener a veces por lo menos que ir a la tienda para ir a comprar difícil acceso verdad para los lugares de donde hay que ir a traer los el consumo de la canasta básica pero sin embargo pues se vive muy feliz porque es una zona tranquila una área muy natural por ahí viene ya el achilito ya tienen el primero ya, a ver si el otro ya ya tenemos el otro ya lo van a traer ahí vienen ya ya vienen fíjense que es un lugar fresco, sano como les comento a los amigos difícil acceso verdad para las compras y hasta para cuando uno se enferma el agua es bastante retirada donde hay que ir a traer hay que ir a traer abajo como cuanto se camina usted que ya conoce bien este lugar dos kilómetros 15 a 20 15 a 20 minutos por viaje hay que ir a traer en el lomo si no hay más de otra forma de ir a traer si yo lo sé si así es vamos a ver que pasa por aquí adentro ajá pues me doy cuenta eso es lo más importante mire don Manuel bueno como les comento a los amigos que por una parte es bonito verdad porque la leña está accesible ahora para los insumos de la canasta básica pues hay que hay que caminar bastante pero la jalada de agua ajá y la jalada de agua que me queda bastante pero se vive tranquilo si o si vivimos pero de su lado y esta montaña acá donde viene a traer la leña aquí donde usted vive es propio yo mi hermano a mi ah que bien él está tiene como 18 años ya está en Estados Unidos él ha comprado acá si el compró o sea el patrón que vivía donde vivía él vivía allá vivita ajá el maestro iba a vender los terrenos y dijo que les iba dejaron media manzana cada colono que tenía y que pagaron no sé si pagaron la mitad no sé cómo pero que sí fue poco lo que pagaron fue bien démosle entonces estamos listos ahí estamos ya de acá se abastece de leña usted para el invierno de aquí aquí está con pan y medio dos pan sí y es bonito por esa parte bueno en ese tiempo ya tuvo algo serio aquí con la leña porque antes en todas estas montañas así para allá veníamos a buscar pero de una vez que lo regañaron ya no venimos ¿quién lo regañó tío Manuel? el dueño es de ese para allá ¿el dueño del otro por ahí? no sí bravo el maestro porque estábamos llevando la leña por ahí estaba viendo amigo Manuel que en el invierno cultivó una ocrera por ahí allí me traje un puño de palito que allí allá nos guataron dice mil les cuento a los amigos allí que de ese ocre que por lo menos el que ha quedado allí se puede hacer el café nunca lo ha tomado usted nunca lo ha tomado usted usted sí o Manuel sí una hermana mía y me daba a probar y mire puro chocolate ajá algo así un chocolate ajá sí eso es rico yo ni una vez ni mi abuela ha cocido ni una vez pero sabe pero sabe pero ni una vez los agados el que sí ha tomado es de de maíz puzunga ha tomado usted ajá la propia puzunga sí por allá en Australia según me comentaban no hay jocotes ni los conocen preguntaban qué son jocotes ahí se los mostraba yo ya comienzan a ver ya empieza a ver ya la niña la tiernita ella siempre se viene ahí nos hace seis ni siquiera jocotes y hace viene el pipote ahí le bota unos cuatro lo que tiene ella que allí vive jugando con ellos en un guacalito y se come uno y los otros lo guardan y así así es bueno jeremías con cuidado al bajar allí oye el año pasado me corté tanto pero ya por poco no aguantaba fíjese y eso me puse a hacer todos esos adobes que ve ahí ajá me puse a mover toda una tierra de ahí todo aquí logré hacer 300 me imagino me imagino que los hizo en el invierno no hombre en el verano en el tiempo estábamos haciéndolos con el pipote pero sabes que hice que en el en el invierno hizo un hoyo el canal ese de la lámina lo incliné para acá hice una gran pila allí y agarré que haba como unas de abarato unas 10 barriladas de agua y allí me ayudé un poco ya donde se me acabó esa silla se me puso serio porque para ir a traer desde allá se me puso perro y ya no aguanté le digo al bicho y no hijo yo ya no aguanto lo dejemos esto decirle si Dios permite el otro año así es así es que ahí los hemos quedado parados con la terminación de los adobes y eso es para hacer la casita si tenía pensado hacer mi ranchito pero este año no sé cómo iré a hacer si me hubiera quedar a jugar hola mi amor por ahí está cariño vamos a ver qué pasó con las tortillas ya esas tortillas ya han de estar esas caren ya creo que son bueno llegó la leña y llegó el final también nos veremos ahí en el próximo siguen ahí en la cocina por aquí hoy sí ya se bajó este bomba sí mire vamos a ver si todavía hay pues vamos a la atolpada saludos bendiciones nos veremos hasta el próximo último último ¡Gracias!